ciudadanas. La vara estaba demasiado baja y aún así les ha quedado grande. Se cumplieron dos años y estamos a la mitad del gobierno y poco o nada se ha hecho de lo verdaderamente relevante en temas de salud, educación, reducción de la pobreza y lucha anticorrupción. Luego de más de una década marcada por un gobierno corrupto, para nadie son desconocidos los retos que enfrentaba la presente administración, siendo ellos mismos el mayor de los obstáculos. Las expectativas de un nuevo rumbo para Honduras se van diluyendo y lo saben, aunque no sean capaces de reconocerlo. Los reclamos de la ciudadanía son latentes ante lo que se percibe como la inacción de un ejecutivo alejado de la realidad, dedicado más a defenderse que a gobernar. No han sido efectivas las medidas para mejorar el sistema de salud con un eterno desabastecimiento de medicamentos y escuelas en las que el pan del saber se sirven en el suelo. Seguimos viviendo con miedo. La inseguridad no ha disminuido, ni lo hará si las estrategias es copiar por encima medidas que sólo han sido efectivas en otros países. Lo que tenemos es censura, cierre de espacios cívicos, feminicidios, desempleo, migración, la falta de transparencia, violencia, crisis sanitaria, educativa y económica, polarización y crispación. Enfoque al pasado y una nublada visión del futuro. La lista de demanda sigue siendo amplia, con abusos e imposiciones desde el Congreso Nacional que han cercenado la actividad legislativa como nunca antes en la historia democrática. Una corte suprema de justicia que mira hacia otro lado cuando el pueblo se acerca a sus portones a protestar por la defensa de luchas sociales y un descarado nepotismo. E inocultable concentración de poder. Y hay un comportamiento generalizado aún más peligroso que ha querido callar a quienes alzan la voz y señalan los errores continuos de la actual administración, creando grupos de choque para atacar a sociedad civil, iglesias, empresa privada y medios de comunicación, haciendo un uso de discursos repetitivos en donde desde el poder se declaran en resistencia. Con una lucha anticorrupción incipiente que celebran desde el gobierno pero cuya algarabía no llega al pueblo, el reclamo y desencanto ciudadano se ha acrecentado a la falta de promesas cumplidas. Esa es la lectura de nuestro país y es muy probable que siga siendo así el 2024 si permitimos que se rompa el imperio de la ley y se acomode todo para un fin de control pleno y totalitario. Se debe ser tolerante y conciliador con un gobierno humilde y humanista que enfoque sus energías en crear consensos, cumplirle al país y a quienes confiaron hace dos años en que serían diferentes. El poder es para solucionar y no para lamentarse. Es tiempo de cambiar, de transformar, de ver la política como la oportunidad de mejorar la calidad de vida de todas y todos, no sólo de quienes nos gobiernan, uniendo fuerzas para vencer este sistema corrupto. Es lo que Honduras merece. Eso es lo que las y los políticos están llamados a darnos.